Hoy es de su cumpleaños Y la verdad es que yo les pregunté ¿Qué querían yo de mi guarda de pistola de agua lo que tendrán? ¡Oh no! Por a ti me gritan toda la cara No, 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 hoy quiero... Te vamos a dibujar aquí una... una sudada ¡Oh! ¡Corre, corre! ¡Hola! Son las 6 de la mañana, mi cuerpo lo sabe y este plato también ¿Cómo estás, Paula? Eh... sí Ahora nos vamos a Santiago, tenemos una nueva aventura Vamos a la Conde Polla Ahí hay un evento... Sustentabilidad, mujer, emprendimiento... Hashtag, o sea, tu montero Energía renovable, también... El evento de los hashtags Ah, de hecho estaba en el título, energía renovable Así que, nos vamos para allá, Pudera Ligua, para la ciudad ¿Quién necesita ese tipo de botellas? Si tenemos macelatas, ¿cierto? Buena macelata, contigo en la vida, estás feliz Lleva tu macelata, para que los pagos te queden mirando cuando te bajes del bus Yo vengo de la Ligua a pasear mis plantas A buscar, costar el asente ¿Por qué me estás media perdida? ¿Viste? Por otro lado, entonces es para allá Pues ya hemos llegado Si Es aquí, y no nos perdimos Viste, somos niños grandes Ahora lo que vamos a hacer, vamos a reventarla con el papel semilla Vamos a hacer buenos lazos de conexión Y buscar por allá una inversionista Y separas un cuadrito Lo pones en la necesidad donde quieres plantar 2 centímetros de tierra y lo olvidas Y mantienes la humedad hasta que crezca la plantita ¿Si? 88 Revolución alimentaria ¡Excelente! ¡Uff! Jejeje Vean, utilidad, energía renovable Todo pasando aquí Y aquí, pronto pasará ¿Puedo contar algo si es tú? Nos están acabando los papeles y nos llevábamos más de 10 minutos acá Podemos muy bien De hecho, mucha gente a todos le encanta el papel semilla ¡Oh! ¿Qué es eso? Santiago nos estaba esperando Luego se publicó casi que.'" ¿Qué veo yo? Este se lo puedo hacer ¿Ven? 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 Y con esto Se nos acabó el stock ¿Qué quiere? Hacernos famosos Tomate 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 Pimentón se acabó, beja y campana se acabó Los cherries se acabaron Los cigulén se acabó Albacca se acabó Zilanto se acabó Voy a llevar tomate Lechuga Rúcula Y eso, eso es lo que nos queda así, se nos agotó casi toda la existencia de papel semillas Eso quiere decir que nos ha ido bastante bien, oye, sí Y te vamos a tener un día de compra Oh, que más celata, más linda, y más grande que tú Bueno, ni tanto, bueno, no fue bien, bastante bien, de hecho se nos acabaron todos los papeles semillas Eso ha sido un éxito el día de hoy Así que nuestra misión ahora consiste en encontrar el metro, sí, e ir a buscar otras cosas Oh, sí, pero no se vayan sin mí, chicos, espérenme En esta época del año, las plantas, Paula y Paulo, no, Pablo Otro día fuimos a un evento donde estaba Pablo, estaba Pablo, estaba Paula, estaba Pabla Estaba el Pablo de Chincolco, estaba el Pablo de Hierro Viejo, y Susi Y estábamos todos seguiditos porque nos tuvimos que presentar Entonces dijeron, ya, ¿cómo te llamas, Pablo? ¿Y tú, Pablo? ¿Y tú, Paula? ¿Y tú, Pabla? ¿Y tú? Susi Ahí cago ¿Cuál es el cibure más lindo? Este es el cibure más lindo de tu cibure Acompañó a este ya que también se para Serena Estuvo bien Estuvo bien Ya que Sparrago me acompaña con la guitarra El loro se lo comió anoche Vean cuántos cuadros los regalantes Estoy en la junta de vecinos Te hicieron una torta ¿Era esto o una pelota de goma? Era así, igual grande Era el importal de esas pelotas ¿La tolva? ¿Tolva o co? Si, pues igualmente está el ney Qué bacano, eh ¿De cuál es? Para el 140 y tanto Ya para no dejar a nadie sin pistola Pues si igual está la mano Jajaja No Año sube más la temperatura Oh si, y mi cuerpo a lo siento Tengo lentes nuevos Tengo lentes nuevos Tengo lentes nuevos Tengo lentes nuevos Sí No, quiero cantar un fin ¡Churra! Hoy está de cumpleaños Sí Siiii, me hubiera cambiado los zapatos porque me vendieron falsificados Siiii, así que esperaremos que me digan Si, su, si es el día de cumpleaños, que vamos a devolver todo mi dinero Porque si no, si no vamos a tener que ir a tomar nuestro tipo de aso Y se viene la pelea, si No, no es pelea, es una batalla de... historias de agua Siii ¿Eso? ¿De cuándo la cumbre original hace eso? No lo había visto ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que necesitamos No, no no no, no, no No, no, no no, no No, 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 no No, no, no no No, no, no no, no, no No, no, no no, no No, 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 no Pero uso de un día que se desgaste así igual es complicado Si, porque es preocupante que el anuncio no diga Si Y tampoco fue que se caminaron de alta distancia ¡Hola! Bueno, está tropellando ¿De evolución? Sí, de evolución La verdad es que mientras me veía la cámara se está haciendo el boby La verdad es que quiero ocupar uno de esos tres ¿Cuál? ¿Eso? El YouTube tampoco me ha escuchado Probablemente me gusta Hola Hola Me veo tu plumerazo Dhistro Gracias gatita, tu te tienes que salir de aquí por que tu vienes a puro pelear No, chu 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 Si, mira Tienes la casa de abajo ya Tranquila, tu tienes la casa de abajo y allá abajo Ahí están tus crías, ves Chu chu No, no Ya No, si no Pero, pero Yo no me puedo meter ahí, si no voy a salir tranquila yo ¡Córrela! Si tuvieras técnicas más largas ¡Corre, corre! Permiso Voy a ocupar una técnica infalible Mira, gatita, esto Ah, tengo otra mejor Me acaba de ocurrir La chorrimanguera tiene distintos modos de dispersión Chorro, chorrote, chorrazo Yo ya, hiperbukake Y para los más traviesos, con un clic Tira gas lacrimógeno Y napalz Chorrimanguera Se me hizo un nudo Ja Gatita ¿Dónde estás, gatita? Ja Para ti, con amor de la Susi Vuela, gato Te habrá ido Ha muerto No sé, ¿dónde fue? Pero se fue ¿Está lista? Si Ha muerto ¿Cú estás? ¡Ahora de... En este momento jugué ¡Están jugando sin mí! Es que ya se hace desde noche Pero todavía no, porque aquí hay cosas que tienen que cocinar Hasta la vista, baby No se vale, no se vale, yo no me quiero mojar Uy, está en el bosque ¿Qué te pasó? No Oye, ahí no No, si no Uy, los ojos están muy bien Ya, bolaca, bolaca, se me acabó el agua Bolaca Las ramas, las ramachas, o sea, mechas Qué lindo lobito, lobito de agua Paolito, yo te dejo esto Yo voy a buscar a aquí en Puchucho No sé dónde está En las partes altas, no A ver, rellena el agua Está rellena el agua No, estoy en bolaca Yo también Un gatito Tan, 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 tan No, yo estoy en bolaca, pero Matanga dijo la zanga Yo estoy adentro, aquí no se tiran, cayó justo ahí Tuviste suerte Bolaca Yo estoy en bolaca Ven Ven aquí en un lugar seguro Tú estás acá Aquí, aquí Feliz cumpleaños, Sammy Feliz cumpleaños, Sammy Tengo sorpresas Para las viejas Y también Unos carapés Y unas verduras Para comer Pero dale con que la gallina mean, oye A la cebolla A la cebolla Ay, no, mamá Pru, 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 riquí Ay, no, ayúna, ayúna Tomate No Ahí nomás Tengo que Descansar un segundo Ya jugué contra ya No, qué desgraciado Este hombre Paso, paso 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 Yo te veo No, mamá No, mamá No, si no Pero, ¿por qué? Es un desgraciado ¿Dónde te puedo escribir? 80 de 8 Uy, aire ni seco todavía ¡Holy! ¡Holy shit! ¡Esa huella dolió! ¿Pero por qué son tan criminales? ¿Te va a ayudar? ¡Esa es la vida más corta de ver a mí me lo da porque he visto que me lo jugué así! ¡Eso! ¡Eso fue batalla, bebé! ¡A usted con una pistola! ¡Volaca! Voy a hacer el fuego No puedo prender el fuego con las manos mojadas Yo creo que se me ha mojado ¿Para quizás? No ¡Era seco! ¡Oh! ¡Que se pide de nuevo! ¿Por qué apuntaste que era tu punto débil? ¡No! ¡No! ¡No, si no! ¡Esa huella! ¡Esa se llama maldad! Me pasó algo en mi calle Es que... Parece que le entró agua al teléfono Se ve así... De hecho, pesa como el doble de lo que estaba Se lo he ido quitando a medida que hago... Así, 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 así Se cae el agua ¡Mira! Ya saben muchas notificaciones ¿Qué es eso? ¿Una LT? ¿Qué es eso? ¡Feliz cumpleaños, Susy! ¡Oh! Esto se ve genial ¿Es eso? ¿Esa es eso? ¡Oh! ¡Sí! ¿Por el bolita? ¡Sí! Porque mi hijita flora ¡Y me cumplo 30 años! ¡Y soy feliz! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Suscríbete!